Ahora Reyyan es mi esposa y en consecuencia una nuera de los Aslanbey. ¿Cómo osas traer una nuera cuando ya hay un? No pienso permitirlo. Vámonos ya. ¿A dónde? ¿A dónde perteneces? ¿Cómo has podido ir a ver a ese canalla? Erjai, capítulo de estreno, el domingo a las 11 menos cuarto en Nova, ya disponible en A3 Player Premium.